Durante una riña en la calle Miguel Hidalgo cruce con la avenida Corregidora, en la colonia Santa Rosalía, un hombre de 33 años de edad resultó herido con un machetazo en la pierna derecha. Los vecinos detuvieron al presunto responsable y entregaron a la policía. Familiares de Javier AZS llamaron a la policía para pedir ayuda. El agresor sacó un machete con el que lesionó a su oponente, quien se desangraba en la vía pública. Rescatistas de la Cruz Roja procedieron con el auxilio al herido, a quien trasladaron al Hospital General. El presunto responsable fue identificado como Lorenzo ACM, de 44 años de edad, consignado a las autoridades por el delito de lesiones, a título doloso, más lo que resulte. Imágenes e información de Cristian Ochoa, Telemar, Carmen.